hola mis amores espero que estén muy bien bueno pues voy ahora para la silla ojalá que no estén escuchando los ruidos que hago al tratar de crucer fría pero me van a ver en esta silla porque hoy les traigo el tag 15 preguntas son 15 no 20 15 preguntas 15 segundos y por lo que por lo que vieron tengo fotos de portada aunque no va a ser esa esa será por ahora pero vamos a comenzar con la primera pregunta porque no quiero que tarde mucho el vídeo así que la primera pregunta son 20 preguntas o sea que las preguntas las hice yo para mí para que me conozcan para que me conozcan mejor entonces yo les voy a responder esa pregunta ok cuál es tu youtuber favorita fácil me sufrir a de santa si dejar la amo bueno no voy a decir que yo la amo mucho pero vamos con la segunda pregunta aquí hay dos preguntas cuál es tu color favorito mi color favorito es obvio el rosado ahora la otra pregunta dice cuál es tu grupo musical favorito ok mi color favorito es el rosado y mi grupo musical favorito es ciencio ay los amo a ciencio ojalá me gustaría ver por aquí a richard en la república dominicana porque dijo que viene pronto para acá para la república dominicana bueno pero vamos con la tercera pregunta entonces o sea dice cuál es tu materia favorita o sea cuál es mi asignatura favorita de la clase en materia es lengua española siempre amado la lengua española aquí dice cuál es tu serie favorita mi serie favorita de soy luna a ver qué dice con qué grabo yo grabo con una tablet samsung galaxy con una tableta samsung ahora mismo estoy grabando con ella con la tableta a ver aquí dice cuál es tu nombre completo mi nombre completo es rosalmi polaco concepción vamos con esta pregunta qué día es tu cumpleaños mi cumpleaños es el 19 de abril y les quiero grabar ese día ¿cómo se llaman mis mejores amigas? mis mejores amigas se llaman Mabel, Genesis y... y Jordiani Mabel, Genesis y Jordiani entonces vamos con otra pregunta ahí está esta pequeña ¿de dónde soy? yo soy de la república dominicana como les dije ¿tienes hermanos? sí, tengo hermanos tengo un hermano varón de nueve años y tengo una hermana mellizo de mi edad yo tengo... yo creo que están ahí esa pregunta ¿de cuántos...? ah, sí, sí, ahí les voy a decir cuántos años tengo que una vez lo dejé de mi edad en la cajita de descripción ¿tienes mascotas? sí, tengo tengo un perro grande Rockwire un perro pequeño Chihuahua y una cotorra una cotorra, sí que habla mucho ¿cuál es tu animal favorito? mi animal favorito es son los perros me encantan los perros los amo a ver ¿cuál fue mi primera suscripción? mi primera suscripción fue son así dejar la conocí no esta pregunta la voy a dejar para una segunda parte de... 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 15 preguntas ok mi primera suscripción es son así dejar cuando nosotros no sabía casi nada de youtube entonces vi a son así dejar entonces me gustó y quise hacer videos incluso mi primer video fue que hay en la caja no esperan que hay en la caja no fue una caja sorpresa ¿cuántos años tengo? tengo 11 años y el 19 de febril voy por la 12 ya se acabaron las preguntas wow dice esta fue tal 15 preguntas y yo me voy a despedir de ustedes pero quiero que les den like y comenten por favor comenten por favor comenten por favor comenten comenten muchísimo ok les voy a saludar incluso les puedo dar un like a su comentario nadie sabe la magia que puede pasar los pueden saludar bueno pues comenten y digan en el like para saber que les gustó el video y que quieren una segunda parte de ah quien se pregunta acuérdense que subo video cada semana o sea yo subí un video ayer y subí un video hoy así que nadie sabe seguro lo voy a estar subiendo esta semana entera de videos porque yo tengo el día estamos en semana santa entonces tengo muchísimo tiempo para subir los videos entonces ya tengo foto de portada ya les dije creo que les dije al principio que tengo foto de portada pero la pienso cambiar ahorita porque a mi no me gusta esa foto pero nos vemos en un próximo video ahora voy a apagar la tableta porque es el fin del video bye adiós